11 Phillips vs. Naranja Mecánica Juega, juega el campeón Así que atentos a lo que va a ocurrir acá en la cancha de la Universidad Católica Santiago de Huayquil Y esto... Arranca en la cancha de la Universidad Católica Santiago de Huayquil Ya juega el campeón, ya juega Naranja Mecánica vs. 11 Phillips Hoy en el comentario está el señor Vicente Rodríguez ¿Cómo te va Vicente? Buenas tardes, bienvenido a lo que va a ser esta Amateur League UCSG Banco del Pacífico 2020 Buenas tardes Israel, también saludo para todos los televidentes de la UCSG Televisión Bueno, arranca la tercera edición de esta Amateur League Soccer Donde vemos al campeón con una nueva indumentaria Cambia de uniforme el campeón, los colores son los mismos Pero es un modelo nuevo Seguramente vamos a ver un partido muy entretenido Bajo una tarde lluviosa en la ciudad de Huayquil Usted lo acaba de decir, sale desde el fondo 11 Phillips, John Delgado, el número 52 La maneja en el propio campo Sticks Olver, el número 6 Mercado hace la pausa necesaria Antes que dice el árbitro Que hay un saque lateral en esta oportunidad Les recordamos a todos nuestros amigos Televidentes que están en sintonía De la Amateur League UCSG Banco del Pacífico Tiro libre, lo va a hacer efectivo El jugador Cristian Solidispa En esta oportunidad Buscándolo a Brian Valdiviezo o a Carlos Apreciado Primeros instantes, segundos del compromiso Pelota en el aire La maneja Carrillo La pierde inmediatamente Recupera el cuadro de 11 Phillips con Solidispa Viste el fondo con Delgado El número 52, pelota larga Lo pone a correr Apreciado Lo está buscando el más cercano Este es Valdiviezo Y la marca lo tiene a Jan Bueno Hacele una corte hacia adentro Antes hay una mano que dice el árbitro Claro que sí Hay una mano Hay tiro libre Para el campeón Para Naranja Mecánica Bueno, hasta el momento Momentos de estudio de ambos equipos Naranja Mecánica a pesar de ser El actual campeón No se atrega tanto En estos primeros minutos Y ojo con esa falta gravísima Que podría sacarle mucho provecho La gente de 11 Phillips Un tiro libre aproximadamente De unos 30 metros Es muy importante Este tipo de coros Debido a que La lluvia jugó un papel importante Para el arquero Ok Tiro libre Vamos a ver lo que va a ocurrir En este lanzamiento Les recordamos a todos Que están en sintonía De UCSG Televisión Un fuerte abrazo A todos En distintas partes Del país Esperando que disfruten De esta gran transmisión deportiva Tiro libre Ir al cobro Eder Olver Suma también Cristian Solidispa En esta oportunidad Cerca está Juan Carrillo Vamos a ver si se anima Solidispa Vemos a tres hombres En defensa Dando las indicaciones Luis Caicedo Portero en naranja mecánica Solidispa Se animó Cuidado Pelota muy alta Muy alta No hay peligro En esta oportunidad Saca de portería Para el campeón El jugador de once Phillips Le puso el pie Muy abajo a la pelota Por eso que Le sale muy arriba El disparo Nada de peligro Para el portero Luis Caicedo González León Le cometen falta Antes Tiro libre Sale desde el fondo Caicedo El portero Del cuadro de naranja mecánica Este es bueno Tocará con sierra Sale desde el fondo Este es León Pase largo La bombona central Ya la maneja Silvana Estacio Pone la pausa necesaria Prende a los motores con arroyo Arroyo, arroyo, arroyo Buscando por el sector derecho En esta oportunidad Es Castro El número 25 Levanta el centro Vamos a ver si busca Alguien Antes Eddie Cortex De once Phillips Tiene la número 5 En esta oportunidad La revienta Pelota en el aire Ya pasó El campo contrario Bueno que despeja Con la cabeza Antes le comete infracción Dictamina el árbitro Al tiro libre Para once Phillips Señor Vicente Rodríguez Se está acumulando de falta La gente de naranja mecánica Si bien es cierto No son tan cercanas A su portería Pero no puede regalar Este tipo de circunstancias Para que saque provecho El equipo de once Phillips Ahí vemos un jugador tirado Bueno Se levanta en estos momentos Once Phillips No tiene tanto toque de pelota Pero si acumula Bastante gente adelante Si señor Ahora lo va a hacer Efectivo Mercado Levanta la cabeza Y la marca lo tiene A Sierra Está cerca de vera De igual manera Toca y toca La gente de once Phillips Protegiendo Hasta el momento La protección del esférico Ahora es delgado Avilex La pelota que se le escapa Ahí saque lateral Para el cuadro de naranja mecánica Al cobrirá rápidamente García El número siete Toma rápido Las precauciones necesarias Para ejecutar el cobro Este es Santiago Bueno Ponga la pausa necesaria Toca con Sierra nuevamente Cuidado se complica Hace la vuelta necesaria García Tiene el mejor cercano Este es Castro García continúa con el esférico Se filina la bombona central Donde pasa la mitad del mundo Donde gira y gira el contenido De este partido Señor Rodríguez Bueno García ahí bajó Algunos metros Uno de los volantes ofensivos De naranja mecánica Pero mucho tuvo la pelota Rápidamente se agrupó La gente de once Phillips Para bloquear su salida Y hasta el momento Naranja mecánica No conoce Lo que es el arco Del portero De once Phillips Hablamos de Eddie Cortés Sale desde el fondo Estamos hablando de Castro Cierra en esta oportunidad Lo buscan a Arroyo Le cometen falta Que dice el árbitro Hay tiro libre Para el campeón En esta oportunidad Se molesta mucho La gente del cuadro De once Phillips En esta oportunidad Estamos en la cancha De la Universidad Católica Santiago de Guayaquil Gracias a todos Por estar en sintonía Señor Rodríguez Primera llegada Ahora sí Quizás con peligro Por un tiro libre Sí Ahí vemos que Uno de los centrales De naranja mecánica Sube para ver si le puede sacar Algún tipo de provecho A este tiro libre Aunque la gente De once Phillips Son hombres altos Vamos a ver Cómo les van Cierra atento Está Roy Y lo mismo Estacio Está García Levanté el centro Cuidado La saca Muy bien Era el jugador Gamboa El número 50 Antes Dictamina Que hay upside Empujón Empujón Ok Empujón Dictamina El árbitro Ahora aquí Yo tengo una curiosidad Y para ver Si nuestros compañeros Nos apoyan Con el dato Pero el portero Actual De once Phillips Está con una remera De otro color ¿No? Y no tiene Los guantes No tiene el chaleco Perdón que le interrumpa Prendan los motores Nuevamente este carrillo Sector derecho En la marca Lo tiene a León Cuidado Este solidispa Hace la diagonal Se mete entre tres Levantará el centro Última línea Cuidado Sale el número Con el 24 Estamos hablando Del jugador Enrique Beren En esta oportunidad Pelota con Silvano Estacio Descarga muy bien Con Santiago Bueno Este levanta la cabeza Con García El hombre De mangas amarillas En esta oportunidad Pelota larga Nuevamente Castro lo pone a correr Largo 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 Antes Llega el portero Cuidado Se complica Estamos hablando De Eddie Cortés El portero Del cuadro De once Phillips Bueno Lo que estaba mencionando Carga una sudadera Y no sé Si el portero No habrá llegado El de once Phillips Porque normalmente Cargan Siempre saben Tener otro tipo De indumentaria Este no es el caso Me llamó mucho La atención Pero Once Phillips Hasta el momento Le está haciendo Un partido importante Algo discreto Y al campeón ¿No? Olvir En la marca Estamos hablando De Jan Bueno Toca nuevamente Con Gregory González León Da la vuelta Completamente Se barren Dos hombres En el campo de juego Aprovecha muy bien Mercado Carrillo Que lo tiene A Tixecristi Buenas Delgado Ponga la pausa necesaria Levantar el centro La gente naranja Mecánica Esperando Aguantando Cuidado Que llega la primera Del compromiso Levanta el centro Cuidado Impacten la humanidad Del jugador León Hay saque lateral Para el cuadro De Once Phillips Bueno Se atreve Once Phillips No especialmente Parece que su fuerte Son por las bandas Hace unos minutos El número 10 De Once Phillips Se atrevió Por el costado izquierdo Hablamos de Cristian Soledispa Y ahora Hace pocos segundos Por el costado derecho También quisieron Atacar No le fue bien No hubo tanta efectividad Pero las rayas Es donde Causa más daño El equipo rojo Este es bueno Levante el centro Vamos a ver Cuidado Peotra en la mitad De la cancha Sale desde el fondo Delgado Avilex Pelota larga Cuidado Se complica la gente De Naranja Mecánica Para apagar el incendio Está Jan Bueno Pone la pausa necesaria Santiago Bueno En su propio territorio Tiene que bajar Unos cuantos metros Jan Arroyo Arroyo Este es bueno Este es Avilex Cerca lo tiene A García Vamos a ver Con quien la descarga García Hace la gambeta Nuevamente Aguantando Esperando el pase Necesario Este es con Castro Vamos a ver Que pasa Al final del momento Castro por el centro Arroyo Hace la Le cometen A ver Antes fue una mano Fue una mano Correcto Fue una mano En esta oportunidad Tira libre Para Onze Phillips Dale desde su propio campo Olver Edder Olver Mercado Hace la pausa necesaria Toca con Delgado Avilex Delgado Toca y toca El cuadro de Onze Phillips En el medio campo Muy bien Pone la pausa necesaria Soledispa Recupera el cuadro De Naranja Mecánica Que empata 0 por 0 Con el cuadro De Onze Phillips Se juega en la cancha En la Universidad Católica Santiago de Guayaquil Sale Ronald Avila Es pelota larga Lo pone a correr Lo pone a correr Mucho, mucho, mucho Apreciado Antes llegará el portero Luis Caicedo Número 31 En los pies Del cuadro de Naranja Mecánica Vicente Rodríguez Los jugadores de ambos equipos Tienen que saber Controlar un poco Sus revoluciones Porque la cancha Está mojada El balón es más rápido Hay que jugar A ras de piso Pero con algo De suavidad Ahí vimos justamente Hace unos segundos Como mandó un pase largo Permítame Solidizpa Pelota para Valdiviex Cuidado Está bueno Revienta el esférico Pelota en el aire La baja muy bien Quiñones Hace la pausa necesaria El hombre de los cupos verdes Pone la pelota Al otro campo Contrario Vamos a ver Quien hace la pausa necesaria Este es Mercado Cerca lo tiene Gamboa Mercado Gamboa Diagonales Buscando el pase Remate el arco Cuidado Cerca Cerca Y de qué manera En esta oportunidad El cuadro rojo Bien el 10 Cristian Soledispa Segunda aparición En este primer tiempo Media vuelta Zapatazo fuerte Cerca Del arco Que maneja Luis Caicedo Ahí hay un jugador Ahí puede haber la llave del gol Sale en esta oportunidad Ahora El portero De naranja mecánica Luis Caicedo Se toma unos cuantos segundos De todas formas Hay que tener cuidado Porque la cancha No está ayudando mucho Señor Rodríguez No Más que todo La cancha y el clima No excederse en las revoluciones Por ahí una pierna alta Cuidado con algún tipo de lesión Que cuando es cancha mojada En sintético No tienes tanto control Tú de tus botines Y tus movimientos también García Toca nuevamente El cuadro rojo Atención Que se viene el contragolpe Buscándole a Deagonal Mercado Y fuerte El choque con Gregory González Señores Tranquilidad Cuidado Que no se preocupe Que no se dañe el compromiso Aquí en la cancha En la Universidad Católica Santiago de Huayquil El clima de Huayquil En cualquier momento Vicente Me da la sensación De que Viene la lluvia Viene la lluvia En cualquier momento Acá Tiro libre Para el cuadro rojo Estamos hablando De la lluvia Dando las indicaciones Luis Caicedo, portero de naranja mecánica, que hasta el momento empatan 0 por 0. Usted lo vive y lo disfruten a cancha de la Universidad Católica Santiago de Huayquil. Bienvenidos a este 2020 con la Amateur League UCCG Banco del Pacífico. Tiro libre, irá al cobro solidispa. Va al arco, ¿verdad? Brian Valdiviexo, atentos y le creo, le creo. Preciado nuevamente, buscando atentos a lo que puede ocurrir en esta jugada. Dando las indicaciones Luis Caicedo, número 31, el portero de naranja mecánica. Irá al cobro solidispa, le pegó al arco. Ahí está el portiro. Seguro para dar esa tranquilidad a sus compañeros. Pelota que está en campo contrario, la revienta, no quiere saber nada Daniel Quiñones. Fuerte pelota en el aire, se equivoca al momento de bajar Sierra. Recupera el cuadro rojo, pone la pausa necesaria. Se enredan, que hay un hombre caído de ese labio, tranquilo. Tiro libre para el cuadro de naranja mecánica en esta oportunidad. Lo va a ser efectivo Santiago Bueno. Cerca lo tiene a Sierra, el árbitro dice pausa, muchachos. Tranquilidad, pone la pausa necesaria para que lleguen las revoluciones a su medida, Vicente Rodríguez. Se está volviendo algo trabado el encuentro, especialmente en la mitad de cancha, ¿no? Creo que ya los hombres de naranja mecánica referenciaron bien al 10 de 11 de Phillips, que está haciendo la manija del encuentro. González toca con Leo en esta oportunidad, Jan Buino. Oiga, en serio, creo yo a los chicos que no están entendiendo esto, ¿eh? Creo que hay que tener un poco de cuidado, un poco de cuidado, porque la verdad pelotas... ¿Divididas? Muy divididas pelotas que se complican y cuidado por ahí alguna lección. García, toca con Sierra, García nuevamente, García. Cerca con Jan Buino, el mejor ubicado. Estis Legón, toca en el medio con Enrique Vera, la pide rápidamente. Es el momento del cuadro rojo con Olver, Mercado, Quiñones. Campo contrario, Valdiviezo. Le recupera el balón, cuadro de naranja mecánica, que empata 0 por 0. La pelota que no sale, que dice el árbitro que continúa el juego. Jan Buino desde el fondo, siendo muy ordenado el cuadro de naranja mecánica. Buscará la primera, de igual manera el cuadro de Onze Felix. Esperemos que llegue la primera del compromiso. Pelota larga para Arroyo. Estacio está por el centro. Este es Estacio. Arroyo, Estacio nuevamente. Vamos a ver si llega García. Prefiere jugar con Enrique Vera. Se equivoca en la devolución. En la descarga de esta oportunidad, va al cuadro rojo. Sale muy bien. Soledispa, Olverick, Carrillo nuevamente en la transición. Hace la pausa, una de más creo yo que estuvo en estas jugadas. Se escuye en la bombona central. La maneja García, el número 7 del cuadro de naranja mecánica. El cuadro campeón. Vamos a ver si llega la primera. Llega la primera. Llega la primera. Estacio, Estacio está a la primera. Estacio. ¡Gol del campeón de naranja mecánica! Ah, con qué frialdad. Con un toque sutil. Llega la primera. Silvano Estacio pone a ganar ya el cuadro de naranja mecánica. En estos primeros minutos, señor Vicente Rodríguez. Parecía o percibimos que había upside, ¿no? Pero fue claramente que el lateral derecho de 11 Phillips habilitaba a Silvano Estacio y una gran jugada. Recortes en medio y la definición a ras de piso. Eso hay que hacer, ¿no? Tener la frialdad cuando estás dentro del área. Va el divieso en esta oportunidad. Sale el cuadro de 11 Phillips. Tendrá que ir a buscar el compromiso hasta el momento. Ya caen 0 por 1 con el campeón. Falta, que dice el árbitro. Que continúa el juego. Hay muchos reclamos. Soledispa nuevamente. Atención con lo que pueda ser. Pausa necesaria. Lo agarran. Claro que sí. Y va a haber tarjeta amarilla. Va a haber tarjeta amarilla. Claro que sí. Estamos hablando del jugador Castro. ¿En esta oportunidad, Sergio Rodríguez? Bueno, se llenan de faltas. Algo que veníamos hablando hace muchos minutos. Si bien es cierto, el tiro libre es algo lejano. Pero yo creo que los jugadores de 11 Phillips saben que le pueden sacar el provecho al máximo de que la pelota está mojada, ¿no? Y puede dar algún tipo de facilidad del portero de Naranja Mecánica. Tiro libre. Tiro libre para el cuadro de Naranja Mecánica. Llegó la lluvia por acá, dicen. Pero ¿por qué no sea así? Este diazado al cobro va a Soledispa. Vamos a ver si le pega el arco. Levantó el centro a Quiñones. Cuidado, antes hay upside. Hay upside que termina. Sí línea. Tiro libre. Para el cuadro campeón, señor Rodríguez. Bueno, un upside clarísimo por parte de uno de los jugadores de 11 Phillips, ¿no? Hablamos del central. A veces jugó bien la línea defensiva del conjunto de Naranja Mecánica, que hasta el momento tiene el marcador a favor, pero no tiene la fluidez necesaria que nos ha mostrado, por lo menos en la edición anterior, un juego más colectivo. Cuidado que se viene el campeón, este es Estacio. Antes impactaba en Avilex. Sale desde el fondo del cuadro de 11 Phillips. En esta oportunidad, este es Quiñones en el centro Soledispa. Hace la pausa necesaria. Es el hombre más habilidoso, pero no tiene con quién descargar Vicente Rodríguez. Sale con Sierra en esta oportunidad. Vamos a ver si tiene la mejor distribución en el medio campo. Sierra, Sierra, anímese a Sierra. Al cierre, muy bien, Quiñones. Llegará Delgado al número 52, pero antes está Delgado. Cuida con Avilex. Quiñones. Nuevamente Delgado. Cambio de frente por el sector estricho. Olver. Gamboa. Este cuadro de 11 Phillips, que lo veo que en cualquier momento, si se lo propone, puede marcar la diferencia. García recupera el cuadro. Dindranca mecánica. Cierra nuevamente. Se anima al arco. No pasa absolutamente nada. Llega el campeón de a poco, a poco. De a poco llega el campeón, señor Rodríguez. Bueno, se está sentando un poco más en el campo de juego. El gol lo hizo coger confianza, pero ojo con esto, ¿no? Si se atreve 11 Phillips, puede tratar de empatar el partido. Por el centro, Soledispa. Atención que se viene el cuadro rojo. Pelota larga en profundidad. Antes destaca y Sido deja que salga esa pelota. Hay saque de portería para el cuadro campeón, que ya gana uno por cero aquí en la cancha de la Universidad Católica, Santiago de Guayaquil. Sí, bueno. Acá vemos que está tocando mucho la gente de Naranja Mecánica. Es un equipo que no alza tanto la pelota. Más bien busca jugar a ras de piso desde su propia defensa. Se le han ido hombres importantes, ¿no? Por ahí en la edición anterior estaba Jairo Montaño, recuerdo. Ya no lo vemos caras nuevas también, como Silvano Estacio, que no estuvo en la segunda edición de este torneo. Pero tiene la misma idea de juego. Vamos a ver en esta primera jornada, vamos a ver cómo le va. Tanto ya para Leones Negros como Copa y demás equipos. Queremos transmitiendo a lo largo de estos fines de semana acá en la cancha de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Recupera Mercado por el centro, se equivoca. No hay un buen pase. Creo yo que hasta el momento la cancha le está pasando una muy mala jugada. Y prende a los motores, señores, con arroyo, arroyo, arroyo. Antes hay upside. Hay upside del cuadro campeón. Tiro libre para Once Phillips, que cae 0 por 1 acá en la cancha de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Bueno, Once Phillips bajó algo las revoluciones. El gol le vino muy mal, porque no es el mismo equipo que se atrevía. No aparece en sus individualidades, especialmente Cristian Soledispa, que creo que es el jugador más desequilibrante que tiene en su equipo. Ya lo tienen marcado. Está un hombre siempre encima de él y no lo deja, por lo menos, distribuir el juego que nos tiene acostumbrados. O que nos tenía acostumbrados en este primer tiempo. Listo. Hay tiro libre. Alcobrirá Quiñones en su propio territorio. Cae 0 por 1 el cuadro de Once Phillips. Toca nuevamente con Dilgado. Quiñones buscando al mejor receptor. Y Tizol y Dispa. La Enlamarca lo tiene a Sierra. Vera nuevamente. García. Le recordamos a todos nuestros amigos televidentes que están en sintonía de UCCG Televisión. En esto que corresponde al primer partido, la primera jornada, Once Phillips versus Naranja Mecánica. ¿No tiene unos saludos por ahí? No, hoy no, hoy no. De a poco, de a poco iremos con los saludos. Bien. Aprovechamos y mandamos un saludo afectuoso a nuestro compañero Andrés Chiriboga. Un fuerte abrazo para Andrés Chiriboga. Sale el tiro libre efectivo que lo va a hacer Once Phillips. En esta oportunidad es Daniel Quiñones. Ir al cobro. Cerca está Brian Valdivieso. Dando indicaciones por ahí. Luis Calcedo. Áviles levanta el centro. Cuidado. El árbitro que por ahí creo que lo dudó por un momento. Impitaron a una falta que lo cometía en el jugador Carrillo. Rápido. Gamboa nuevamente. El 1-2. Levantar el centro. Prefiere hacerlo efectivo. Sale muy bien González. León por el centro. Áviles que recupera. Y es el momento del campeón. García. Arroyo. Pelota larga. Muy bien para Estacio. Es el momento del cuadro campeón. Uno por cero que lo gana hasta el momento. Acá en Acánche, la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Cierra por el centro. Este García. Póngalo a pegar. Diagonal. Prefiere jugar con Arroyo por el centro. Creo que estuvo una de más ahí. Estacio. Arroyo nuevamente por el centro. Buscándolo a León. Bueno. Cierra nuevamente. En la marca está Mercado. Gana muy bien. La gente en granja mecánica. Pone con cierre el centro. Cuidado. Llegará la segunda. Antes está el portero Cortés. Señor Vicente Rodríguez. Bueno. Ya casi al finalizar de este primer tiempo. Uno de los laterales va a hacer ataque. El número 44 de naranja mecánica. Se tuvo confianza. Lanzó un centro. Que creo que si se atrevía algo más. Uno de los delanteros de naranja mecánica. Hubiese logrado impactar. Cierra nuevamente. La busca la gente en granja mecánica. Quiere poner la segunda. Para ganar más sin confianza. Bombona central. Campo contrario. Será que llega la segunda. Este desarrollo. Esconde la pelota. La aguanta García nuevamente. Gana muy bien el hombre de mangas a María. Tiene que subir unos cuantos metros. El descaste. González por el centro. Ataca a la gente de naranja mecánica. Que controla el compromiso hasta el momento. Mayor posesión de pelota hasta el momento. Aguantando el cuadro rojo. Once Phillips. Toca y toca. Ahora cierra. Se complica. Una de más en esta oportunidad. Sale desde el fondo. Ordenadito. Delgado. Avilas por el centro. Pelota larga. Lo pone a correr apreciado. Apreciado el uno contra uno. Le gana bueno. Antes impacta la moneda. Y bueno. Hay saque lateral. Para el cuadro rojo. Gol. Sí. Un saque lateral. Donde en verdad. La gente de once Phillips. Va solo a atacar con tres. Cuando antes. Lo hacían con seis. La línea defensiva era muy adelantada. Ahora no tanto. Conformidad. También creo por el lado de naranja mecánica. Que saca este primer tiempo. E irse con el resultado. Uno por cero. A favor. Pero no se atreva más. Naranja mecánica. Tiro libre. Atención con lo que puede ocurrir. García. Valcoburo. Perdón. Es tan bueno en esta oportunidad. Tocará con León. Lo hace rápido. Un solo toque con García. Ya está en campo contrario. En la marca lo tiene Carrillo. Mercado que se aproxima. Antes hay un saque lateral. Para el cuadro campeón. Está ganando un tanto por cero. Akena Cancha. En la Universidad Católica. Santiago de Guayaquil. Santiago bueno. Lo va a hacer efectivo. Buscando receptor. Castro nuevamente. Larga la pelota. Con el jugador Arroyo. Saque lateral que indica. El árbitro en esta oportunidad. Se juega acá en la cancha de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Atentos a esta acción. Les recordamos a todos que este partido lo gana hasta el momento. Naranja mecánica 1 por 0. Al cuadro de Once Phillips. Irá Sierra. A la ejecución. Se toman muchos minutos. Muchos minutos. Sierra. Prefiere jugar ahora con Bueno. Vera por el centro. Bueno va a levantar el centro. Tres hombres en la marca por parte del cuadro rojo. Este es García nuevamente. Toca atrás con González. León por el centro. León nuevamente. Hace la vuelta. El carro suel completo. García por el centro. Bala diagonal. Meter el pase. Profundo. Llegará Sierra. Levantó el centro. Cuidado. Antes. Se le acaba la cancha. Señoras y señores. El primer tiempo. Termina la cancha de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Gana el campeón. Gana la granja mecánica. 1 por 0. Al cuadro de Once Phillips. Pida a domicilio. Suban el volumen al televisor. Porque esto comienza. 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 En la cancha de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Porque esta es la amateur league. UCSG. Banco del Pacífico. La toca rápidamente. El cuadro de Once Phillips. Este es el número 10. El gran jugador. Cristian Soledispa. La va tocando rápidamente para el 3. Su compañero Daniel Quiñones. Se centrar. Manda el centro. En esta jugada le queda muy bien el pase. Le queda corto. El balón. Ahí está. Lo estamos viendo al Once Phillips. El equipo de Rojo. El equipo militar. Estamos en la narración. La persona a quien les habla. Yanny Gallardo. Y en los comentarios. Sergio Basantes. ¿Cómo estás, Sergio? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Yanny? Un saludo también a todas las personas que nos ven. A través del canal de la Universidad Católica. En esta amateur league. UCSG. Banco del Pacífico. Teniendo en cuenta un torneo que es sumamente interesante. Que ahora acaba de comenzar. Y que lo vamos a disfrutar por varios meses. Así es. Uno por cero. Va ganando el equipo de Naranja Mecánica. El actual campeón. Ahí estamos viendo. Rápidamente la toca el cuadro de Once Phillips. Daniel Quiñones del balón. Julio Mercado. Soledispa. El número 10. Manda el pase. Están jugando en área de Naranja Mecánica. Esto sigue. Uno por cero en la cancha. La Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Peleando el balón. Hasta que sale. Va a haber un seque lateral para el cuadro de Naranja Mecánica. En este segundo tiempo, mi querido Sergio. Sí. Bueno, Naranja Mecánica en la primera parte tuvo el control de la pelota. Dominó el partido. Lo trabajó en la mitad de la cancha. Y no tuvo muchas complicaciones a nivel defensivo. Veremos si Once Phillips ahora finalmente termina convenciendo con los cambios. Y también cambiando un poquito el ritmo del partido. Porque no están en condiciones como para perder de entrada. Así es. Ahí va. Una falta que cometía el jugador. El número 5. Julio Mercado del Once Phillips. Va a hacerlo rápidamente. El número 7. García con el balón. Tocando el pase. Se lleva uno. Se lleva dos. Va por la banda izquierda. Por la banda derecha. El pase. Muy bien. Sale Daniel Quiñones. Tocando rápidamente para su colega. El número 6. Eder Olver. Con el balón. Medio campo. La bombona central. Viendo a quién se la pasa. La está que la pide. Soledispa. El número 10. Muy buena jugada. Medio campo. Se va entre dos. Este es buena. Ahí se queda. Con tranquilidad. Luis Caicedo. El 31. El portero de Naranja Mecánica. Muy buena jugada la que hacía Once Phillips. Sí. Era muy buena combinación. Lástima que no la terminó entendiendo Carlos Preciado. Era el último para llegar a la pelota. Pero estaba también fuera de juego. Me parece que por esa razón tampoco decide participar. Igual buena la acción. La combinación que pudimos ver entre Juan Carrillo y lo propio el jugador Eder Olvera. Pero esos pases combinados no terminaron progresando. Una lástima porque empieza a tener un poco más de ideas el equipo rojo. Así es. Saque lateral para el cuadro de Naranja Mecánica que lo está ganando en la Amateur League UCSG. Banco del Pacífico. Tu banco, banco. Saque lateral que va a ejecutarlo el señor André I. Castro. Uno de los directivos de este cuadro para que el equipo salga campeón del torneo pasado. Ahí va a haber una falta que le cometían al jugador Soledispa. Ahí está Santiago Bueno de Naranja Mecánica. Va a realizar el saque rápidamente. Medio campo se juega en cancha del campeón. Ahí está Santiago Bueno con el número 20. La va tocando, intercepta el pase. Muy bueno entre líneas. Se va quedando con el balón. Daniel Quiñones en esa jugada tratando de llevarse al delantero. Ronald Avilés, el número 2. Medio campo tocando el balón. Intersectando. Upa. Falta fuerte, ¿no? Sí, fuerte, fuerte la falta. ¿Sobre quién era? Sobre Eder Olvera. Ahí lo vemos, el número 6 del equipo de 11 Phillips. Pero no le sacan ninguna cardona amarilla al árbitro central. Creo que el que terminaba llegando a destiempo la pelota era Santiago Bueno. Lamentablemente, bueno, esta vez va abajo, viene por detrás. Y el árbitro no le saca ni siquiera una amonestación verbal. Nada, no le dijo nada. Muy permisivo para mí. En algunas jugadas. Sí, en algunas. En otras es un poco drástico. Así es. Bueno, vamos a ver, es el criterio de él y hay que respetarlo. Él está más cerca también de la acción. Sin embargo, acá tenemos una vista bastante importante. Y lo que observamos fue que él llega a destiempo, lo traba abajo, fuerte el golpe, ya luego se saluda. No pasa nada, pero me parece que la falta correspondía a Tarjeta Amarillo. Ahí estamos viendo, va a haber un saque lateral para el cuadro. Y va a haber cambio. Cambio. Se va a retirar el número 20, si no me equivoco, ya lo estaremos informando. Se va a ir Santiago Bueno, finalmente. ¿Quién le había cometido el asfalto? Ahí estamos viendo. Para evitar, ¿no? Para evitar cualquier expulsión ganando 1-0. Y creo que a la mitad del campo de juego es innecesario un asfalto, sí. Sí, exacto. Entiendo que la intención era anticipar y quitar la pelota, robarla, no era mala la idea. Sin embargo, terminó decidiendo muy tarde y eso hizo que llegue a destiempo a la cobertura. Ahí está, la va tocando rápidamente el jugador Christian Soledis para el 10. Ahí está, prenda los motores porque se va, se va el campeón, se va, se va, se va. No, pero se queda, se queda con el esférico del señor Daniel Quiñones, el número 3. Muy buen jugador de defensa del 11 de Phillips. Se va quedando ahora el señor Christian Soledis para con el 10. La vuelve a recuperar el señor Daniel Quiñones con el número 3. Sale airoso de esa jugada. Se lleva uno, se lleva dos. Una falta que le cometen al cuadro del 11 Phillips. Buena la salida de parte de Daniel Quiñones, también combinando con Kevin Gamboa. Finalmente cortan el ataque en la mitad de la cancha. Una zona pues bastante, bastante buena como para cortar el juego y que no termine prosperando porque se iba el equipo del 11 Phillips. No pasa de más de tres toques el cuadro de naranja mecánica en estos últimos minutos, ¿no? Sí, bueno, ahí se va a dar el cambio, se va también la variante. Va a ingresar el número 50. Ah, son dos cambios porque ingresó el 50 y el número 9. 50, bueno, ya estaremos confirmando las variantes que se dieron por parte del cuadro del 11 Phillips. El número 50 me decía Sergio, ¿no? Sí, el número 50 y el número 9. El número 9. Ahí estamos. Variantes para poder sacar el empate, como se dice. El empate calceta es lo que busca el cuadro del 11 Phillips. Toca rápidamente el señor Eder Olver con el balón. Media cancha, Soledispa. Este Soledispa y se queda con el balón el equipo de naranja mecánica, Luis León. Medio campo lo ve, alza la cabeza. Se queda con el balón esta vez. Daniel Quiñones se promete. Prenda los motores porque se viene. Este es bueno, este es bueno, este sí. Este sí sabe cómo jugar el número 5. Julio Mercado. Julio Mercado sale con el pase. Le pega al arco en esta jugada. Ah, vamos a ver. El defensor pega el balón en José Sierra. La sigue dominando. Está buscando la primera del encuentro el equipo de 11 Phillips. Y en lo personal, si se lo propone, puede estar consiguiendo el empate. Sí, bueno, ahora vemos que ya juega de mitad de cancha hacia adelante. Tiene la presión arriba o alta el equipo de 11 Phillips. Es el que necesita conseguir el empate. Mientras lo espera y va a intentar contragolpear. En la última acción no terminó prosperando. Después de un rechazo largo de la defensa del equipo de naranja mecánica. Pero fue cortado y tiene un buen trabajo que realiza en la cobertura el número 5, Julio Mercado. Se abastece para aparecer en todo el medio sector. Está, Cristian Soledispa. Lo estábamos viendo que interceptaba el pase a su compañero y no salió. Hay una falta que le cometen al cuadro de naranja mecánica. Este era García, el que está tendido en el suelo, ¿no? Andrei Castro, creo que es el número 25 del equipo de naranja mecánica. Hasta el momento los arqueros no han tenido intervención en este segundo tiempo, Sergio. Sí, exacto. Y creo que naranja mecánica también se da cuenta que necesita hacer variantes porque no puede permitir que le gane tanto espacio. Y le quite tanto terreno de posición de pelota el equipo rival. El 1 por 0 no es garantía para nada. Y seguramente si mantienen esa espera y no quitan balones de la mitad de la cancha, no recuperan y tampoco contragolpean, pues va a ser muy difícil que esto no termine quedando empatado. Ahí está, estamos viendo, va a haber un saque, un tiro de esquina y va a haber variante también del equipo de naranja mecánica. Se preparan dos hombres, están calentando, ¿no? Sí, el número 18 y el 4. Van a ser dos variantes entonces. Tiro de esquina, tiro de esquina para el cuadro de naranja mecánica para buscar la segunda, para poder liquidar este encuentro en esta amateur league UCSG del Banco del Pacífico. Tiro de esquina, tiro de esquina para el cuadro de naranja mecánica. Estamos viendo con el balón al señor André y Castro. Vamos a ver que sale en esta, que depara esta jugada, manda el centro. Cabezazo del señor Daniel Quiñones y se va prendiendo los motores. Prenda, prenda, prenda los motores porque se va. Cristian Soledispa con el número 10, agarre, lo vamos a ver en esta jugada. Se lleva uno, se lleva dos, se queda con el balón todavía el 11 Phillips. La tiene Julio Mercado, el número 5. Tira toda la carne al asador, se va llevando, interceptando el pase. Muy buen cierre por parte del defensor José Sierra, el número 24. Y se atrevía el 11 Phillips. Sí, exacto. Bueno, el corte de José Sierra y ahora se viene naranja mecánica. Bueno, finalmente no prospera el ataque porque dio mal el pase de André y Castro por el costado izquierdo. Terminó adelantando mucho la pelota y ya no iba a llegar su compañero. Pero lo veo mejor a 11 Phillips con ideas mucho más claras al momento de atacar. En cambio, desapareció por completo naranja mecánica. Carlos Preciado tocaba el balón para el señor Julio Mercado. Hay una falta que le cometen. Quizás la cancha no ayuda mucho en este instante del partido, Sergio. Sí, a ver, ¿qué pitó acá el árbitro? Pitó falta a favor. Pero fue un balón. No, lo que pasa es que venía manoteando, venía molestando más que todo el... Ah, fue falta a favor, pero de 11 Phillips. Sí. Finalmente la falta la cometió el defensor del equipo de naranja mecánica. Esto es tiro al arco porque tiene muy buena pegada el señor Cristian Soledifa, que va a ser el... ¿Animará desde allá? Yo creo que va a ser jugada preparada. Sí. Sí, sí, muy lejos. Bueno, también lo vemos ahí a Julio Mercado. Creo que Julio, salvo que el partido esté quedando en contra de ellos, pero ha hecho un buen encuentro. Ahí está mandando el centro el señor Julio Mercado en esta jugada. Tiene la primera. Vamos a ver. Cortas el cierre. Ioportuno el señor Luis León, el bombero, el capaga, el incendio en esa jugada. Y Soledifa y otra falta, reiterando que le van a cobrar al equipo del 11 Phillips. Medio campo se está jugando con el señor Julio Mercado. Anticipa, intercepta, busca el empate, lo busca, lo busca, lo tiene, pero no comprendía en esa jugada. Sí, mal Eder Olver en esta oportunidad. Intenta profundizar, pero en esa intención el pase termina quedando demasiado largo. Ya varias veces el árbitro también lleva llamándoles la atención a los jugadores porque hablan mucho, discuten mucho. No precisamente entre ellos, sino las decisiones que toma el juez. Hace poco la falta que fue finalmente a favor del equipo del 11 Phillips, la recriminaron. También una pedían falta en contra de un jugador de Naranja Mecánica y ahí reclamaba el número 50. Hablamos del jugador Jan Bueno, finalmente de Naranja Mecánica. Ya le llamó varias veces la atención. Cuidado y le termina sacando la marina. Ahí estamos viendo. Medio campo, otra vez la tiene el balón. El participativo, Cristian Soledifa. Está, vamos a ver. Pega el al arco. Tiene confianza. Tiene confianza. Se le va a pegar en esta jugada. Muy buena atajada. Un balonazo que saca el señor Luis Caicedo. Qué buen portero. Una volada para la foto, ¿no? Sí, muy buena. Muy buena en esta oportunidad. ¿Quién fue el que terminó rematando? Me parece que era de parte de Brian Valdivieso. Ahí del 54. Buen remate. Que toma la pelota como venía. Porque en realidad le había quedado larga hasta Cristian Soledifa. Le quedó larga el balón. Y en ese rebote le queda perfecto para el remate con pierna derecha. No alcanza pues a abrirse tanto el balón para luego cerrarse. Y en eso el portero pues Luis Caicedo de Naranja Mecánica termina reaccionando. Y nos acaba de regalar una de las mejores atajadas que ha tenido este partido. Más cerca del empate el once Phillips. Está atreviendo, se la cree. Y en cualquier momento cae un gol en este segundo tiempo. En la Amateur League UCSG. Banco del Pacífico, Sergio. Se va, se va. Se va el cuadro de Naranja Mecánica con Enrique Vera. No es el Rambert, pero sí es Vera. Ahí está con el balón. Medio campo. Se juega para el equipo rojo. Ahí estamos viendo. El rojo, como dice el cáncer, rojo pasión, ¿no? Rojo pasión. Rojo intenso. Rojo intenso. Ese color le gusta al hombre. Sí, sí, sí. Si no me equivoco también le gusta a varios familiares. Ah, vean. Este rojo, sí. Ah, ya. Estamos viendo. Al futuro alcalde de Milagro. Imagínense. Pobre Milagro. Pobre Milagro. Hay que ver, hay que ver. Ese es el sueño de él. Ya se lo he dicho, ya se lo he dicho. Ahí estamos viendo. La va tocando el señor Cristian Soledispa, que es muy movedizo. Está en defensa, ataque. Y el Kayser tuvo un puesto en la universidad como directivo. O sea, de un partido político. Pero. Dónde me que hizo. Pero un camisetazo se dio, como el de Marcos Mondadini, algo así. Exactamente. Sí, exacto. Le gusta andarse virando. Pero bueno, ojalá que le vaya bien al Kayser. Ahí estamos entrando en materia. Medio campo se juega para el equipo. De Naranja Mecánica. La va a llevar. Vienen los cambios, ¿no? Sí, se vienen más cambios. Y ya te digo también cuál es el cambio. Y hubo un cambio por parte del equipo de Once Phillips. El número 15 ingresó por parte de este cuadro. Va a tres cambios hasta el momento. Y se va a dar otro cambio para el cuadro de Naranja Mecánica. Se vienen dos cambios. Entra el número 18 y el 4. Ya estaremos viendo en pocos instantes por quién será la variante. Sí. Bueno, la verdad es que le ha terminado mejorando mucho a Once Phillips los cambios. En cambio de Naranja Mecánica ni siquiera se han sentido el desgaste. Recuerdo que, como son los campeones, el último torneo donde ellos terminan ganando, la diferencia fue Michael Arroyo. La diferencia fue Michael Arroyo. De hecho, en uno de los tiros de esquina, precisamente cobrado acá del lado derecho de la pantalla, pues en esa esquina sacó un remate que fue perfecto. Jugó en el olímpico. Lo recordamos que eso trascendió en todas las redes sociales porque Michael Arroyo estaba en ese momento inactivo y jugó precisamente con Naranja Mecánica. Hoy hay una gran diferencia de ese equipo con Arroyo y ahora sin Arroyo. Le dicen la bruja Rodríguez, no le dicen la bruja Verón. El predijo, el predijo. Ah, ok. Claro, estábamos narrando y él decía, seguramente será un gol olímpico. Así fue la bruja. La bruja. ¿Cómo ve? Mire por allá. Por allá creo que está Alejandro. Por allá está Alejandro. Ya me lo veo el caixa, me preocupa. Le mandamos un saludo especial al señor Alejandro Vera Bowen, que parece que lo estamos viendo. Estamos viendo el equipo de Once Phillip. Esto sigue 1 por 0. 1 por 0 lo está ganando el campeón Naranja Mecánica. Está jugando mejor el equipo de Once Phillip. La va tocando en el medio campo del sector. Ahí está, lo estamos viendo el señor Cristian Soledispa. Pégale, 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 pégale. Con mucha seguridad, Luis Caicedo, el 31. Muy seguro el guardameta de Naranja Mecánica. Sí, bueno, bueno, el remate de Cristian Soledispa, el más participativo, el que tiene ideas pues mucho más claras. Esta vez queda frente a la portería, veía que no tenía nadie habilitado. Pudo haber avanzado un par de metros más, pero decidió rematar con pierna derecha. Esta vez el remate fue muy anunciado y también con muy poca potencia. Ahí estamos viendo Jesús Delgado con el balón. Le iba tocando rápidamente para el señor Eder Olver, sacando ahí Luis León en la defensa del cuadro de Naranja Mecánica. La está pidiendo su delantero el señor Juan Arroyo. Y le cometen una falta al Oso Arroyo, fuerte y no saca amarilla el árbitro. Sí, fue fuerte, pero el balón. Esta vez fue fuerte el balón. Los dos fueron con la pierna levantada, es decir, acá no hay ningún tipo de desventaja. Los dos tenían esa acción. Y el que salió peor fue el número 80, hablando de Juan Arroyo. Finalmente ganó Julio Mercado, que ha tenido un buen partido y ha cortado todo en el sector donde él trabaja. Estamos viendo, se va a efectuar, se va a dar el tiro libre para el cuadro de Naranja Mecánica. Este es el número 50 del equipo de Naranja Mecánica. Y por allá están jugando los niños también. Esto es lo bonito de la amateur league UCSG. Para contarles también a las personas, vienen los jugadores con sus familiares y con los niños. Y acá pues hay un espacio bastante amplio. Están colocados sillas para que ellos puedan estar cómodos. Mientras que juegan sus familiares, finalmente ellos también pueden distraerse. Los niños no se van a quedar quietos, eso es difícil. Pero si no vienen, pues ¿con quién se los dejan? Entonces, preferible, vienen a jugar, a distraerse un ratito. Ven al papá a lo mejor y listo. Y luego a la casa. Pero es un momento y un espacio también que se genera precisamente para la familia acá en la amateur league. Así es, así es. Hay un saque de banda parece que es para el cuadro de Naranja Mecánica. Lo va ganando, señoras y señores. Lo gana, lo gana. Uno por cero, por la mínima. La está ganando el equipo de Naranja Mecánica. El amateur league UCSG. Banco del Pacífico. Bueno, ya ahí vemos que hay y tenemos pues un tiro libre finalmente para el equipo de Naranja Mecánica. Se demora mucho. El agro también es bastante, no sé si decirle distraído, pero sí muy permisivo. Da mucho espacio para que se quede metiendo. Permítame en esta jugada, vamos a ver si le cobra, que se levante, que se levante, dice. Parecía una retención de balón por parte del jugador Enrique Vera. Ahí se viene, se va con todo el equipo de Once Phillip. Julio Mercado tiene el balón. Este es el defensa Daniel Quiñones, el central del cuadro de Once Phillip. Viendo la marca, medio campo se está jugando para el señor Jesús Delgado, el 52. La devuelve para Daniel Quiñones. Manda el centro, alza la cabeza y rechazando. Vamos a ver, le va quedando para Jean Bueno, este defensor del equipo de Naranja Mecánica. Ahí está, lo estamos viendo el número 80. Este es Juan Arroyo, el hombre del gol, ¿verdad? El hombre del gol. Está ganando por la mínima. La está llevando mucha tranquilidad. No se apura el cuadro de Naranja Mecánica. Hasta el momento le está saliendo el negocio, Sergio. Sí, pero no sé hasta cuándo va a mantener la tranquilidad. Intenta también tener un poco más el dominio de la pelota, repartir ahí a la mitad de la cancha. Finalmente, en una de esas termina dando un mal pase, quedan mal parados. Los cuatro en el fondo no se mueven, eso sí. No cambia Naranja Mecánica su sistema defensivo. Los cuatro ni siquiera se alteran en algún tipo de movimiento. Los laterales no suben. La mitad de la cancha la tienen marcadísima. Y no vemos que constantemente pasen al ataque. Son más bien 100% defensivos, sublaterales. Oiga, aquí hay mucho cariño, ¿no? Sí, hay bastante cariño. Sí. Sí, así veo. Bien afectuoso, así lo veo con usted. Ahí está, la va tocando el cuadro del once, Philip. Como dijo en algún momento sube el día. Tengo novio. Por secaso. Ay, ya. Tengo novio. Se aplica la de sube el día. Muy bien. Exacto. Está bien, ahí estamos viendo. Está fuerte la pelea. Sí, sí, vemos. Parece. En ese sector de la cancha, donde vemos del costado izquierdo de la pantalla, precisamente hay un poquito de agua acumulada, producto de la lluvia también, el temporal que sufre acá la ciudad de Guayaquil. Afortunadamente ha estado pausado en ese aspecto, no llovió tanto, ha calmado y podemos tener un poco más de buen fútbol. Pero en ese sector se acumula bastante agua y ahí vemos producto también del forcejeo, la fricción entre los jugadores de Naranja Mecánica y también de once, Philip. Se va a realizar otra variante, parece. Se va el señor Juan Arroyo, el hombre del gol, y va a ingresar la sota, el número 10 del cuadro de Naranja Mecánica. La pelota siempre es el 10, como dicen, ¿no? Me parece que esa variante ya es de cansancio. Juan Arroyo hizo un muy buen partido, la peleó por todo el costado, por todo el frente de ataque, perdón. Y veremos si termina funcionando y reflejando un poquito las líneas. Ahí estamos viendo, sí. Juan Arroyo, el hombre del gol, hasta el momento es el más participativo que tuvo el equipo de Naranja Mecánica, va a mandar al centro Andrei Castro en esa jugada. Sin problema, se queda con el balón. Eddie Ortiz a Soledispa en estos tres últimos minutos. La verdad es que ha pasado desapercibido en esta jugada. La está llevando el cuadro del once, Philip. Se va quedando con el balón, le va tocando un cabezazo que la retrocede para su defensor, el señor Jesús Delgado. La está pidiendo Daniel Quiñones, como le decía Sergio. Soledispa ya nos está pidiendo bastante la pelota en estos últimos tres, cinco minutos. Sí, exacto. Creo que también ha sido bien cubierto por los volantes, por los interiores, ahí queda en medio de los dos y ahí se pierde un poquito. Y ha perdido también un poco la movilidad. A eso me refiero que ya está desgastado, ya está cansado. Lo vemos con el trajín, ya le pesa un poquito las piernas, es normal. Esta cancha es pesada. El clima es mucho mejor, pero ya el desgaste es el desgaste. En cualquier momento podría ser una variante. Por supuesto, ahí estamos viendo, la va llevando por el sector derecho, va a mandar el centro en esta jugada, va a haber tiro de esquina, tiro de esquina, que puede ser la salvación para el once, Philip. Va a ser ejecutado por el equipo rojo rápidamente. Da indicaciones igual, Luis Caicedo, que ha tenido en las pocas oportunidades, ha intervenido de buena manera para el equipo de Naranja Mecánica, ¿no? Sí, exacto. Bueno, la verdad que el portero ha terminado siendo en dos ocasiones la figura de su equipo, por la reacción y por las atajadas que ha tenido. Ahí estamos viendo la seguridad en esta jugada, sale golpeado el arquero, recibió la peor parte del señor Luis Caicedo, estaba chocando con el número 9, Carlos Preciado, en esa jugada, pero sin problema se levanta. Sí, bueno, no hay problema, fue un choque casi que habitual en la portería, entre el portero y el delantero, no hay ningún inconveniente, un choque habitual, ya luego lo termina ayudando a levantarse para que pueda reiniciar el partido. Últimos minutos para el equipo de Once Phillip, ha estado jugando mejor este segundo tiempo, lo vi mucho más intenso en el ataque, más preciso, pero el gol es lo que te termina dando los resultados y esta vez no ha aparecido, por lo menos para el equipo rojo. Sí, vamos a ver, esto ya está en los últimos 25, ¿qué pasó en esa jugada? ¿Qué dice el árbitro? Sí, sinazo y luego parecía que estaba jugando boli, debería sacar a la amarilla, pero no sé qué ocurre con el árbitro en ciertas acciones, ahí le reclaman y dicen que tranquilícese, muestra a la amarilla y verá cómo se calma, se acabó. Por supuesto. Ahí está, le coge la pelota, se la pasa el uno al otro, el 7 al 10, luego se la regresan a Julio Mercado, este sabe que tranquilo, pide el balón, porque si se desespera, a lo mejor termina cometiendo una tontería y le pueden sacar a una amarilla, o roja peor. Vamos a ver, la tiene el número 3 del cuadro del rojo, estamos hablando del oncefilis, la lleva el señor Daniel Quiñones en esta jugada, le cometen falta, ahí está, entre dos jugadores, muy buena jugada, muy buena jugada este defensor, la está llevando Daniel Quiñones otra vez, recuperando el balón para la media cancha, la está llevando Ede Olver, ahí está, el 15, muy buen giro que tiene, alzando la cabeza, la está pidiendo el participativo de Soledispa, se va quedando ya un bueno, rechazando el número 50 por parte del cuadro de Naranja Mecánica en el medio campo, se está jugando en cancha de Naranja Mecánica, esta es la Amateur League UCSG, Banco del Pacífico, una falta que se comete, el partido se vuelve un poco trabado Sergio. Bueno, y se va a quedar en la cancha finalmente Cristian Soledispa, ahí se registra un nuevo cambio, ingresa el 14 en el equipo de oncefilis, hemos tenido un buen partido, podríamos decir que hemos tenido un buen partido de ida y vuelta, en el segundo tiempo mucho más dominio del equipo rojo, y en el primero en cambio fue en su gran parte dominio del equipo de Naranja Mecánica. ¿Y usted cree que va a haber un gol más? Creo que el resultado justo, aunque eso a veces no termina siendo muy objetivo en el fútbol, debería ser un empate, un empate, por lo expuesto, pero siento que le falta un poco de peso en el ataque, tiene dos jugadores rápidos, pero de poco peso a nivel ofensivo de oncefilis, a diferencia de su central y de su volante de marca, que son mucho más rápidos, veloces y también fuertes. Muy buena jugada, estábamos viendo en esa jugada que le hacía un túnel al señor Daniel Daniel Quiñones, la está llevando el cuadro del oncefilis, por sector derecho, la está llevando Jesús Delgado, el 52 de este cuadro rojo, la está pidiendo, ahí está Soledispa, medio campo, se está jugando, el 1-2 lo intercepta, no le entendió rápidamente, recupera el equipo de Naranja Mecánica y esto es final, 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 final del partido, lo ganó Naranja Mecánica con gol de Juan Arroyo al equipo de oncefilis, Sergio. Sí, merecido también el triunfo, pese a que en el segundo tiempo bajó un poco la intensidad, el ritmo, la fuerza también para atacar, pero merecido, el campeón arranca con pie derecho, comienza ganando, la buena notación de Juan Arroyo, seguro pues va a ser seleccionado como el jugador del partido. Encontramos con el jugador del partido del equipo Naranja Mecánica con el dorsal número 80, Juan Arroyo. Bueno, ¿cómo se sienten de haber empezado esta amateur league de esta forma, con una victoria con su vuelta? Sí, bueno estar, siempre hay quien sea por pie de derecho, bueno, por lo importante que supimos ganar, mantener el partido con 1-0, siempre lo he dicho que con 1-0 se gana y siempre tiene que defender el encuentro, ¿no? ¿Cuál fue la preparación de ustedes para poder presentarse en este primer compromiso? Bueno, ya veníamos ya hablando todos los compañeros, que tenemos que meter ganas, aquí estuvo la semana pasada, pero bueno, lo importante es que estamos todos, somos una familia y pudimos sacar los tres puntos. Se van al entretiempo, ¿cuáles fueron las palabras de su director técnico para poder sacar un marcador a favor? ¿Pero tengamos en cuenta que fue por la mínima? No, sí, lo habló que estemos ordenados, que mantemos la calma y que las cosas van a salir bien, bueno, lo importante es que ganamos y estuve muy tranquilo, ¿no? ¿Cómo se siente con esta preparación y bueno, con esta gran inauguración del amateur league? Estuvo muy bien, estuve muy tranquilo, contento y feliz, ¿no? ¿A quién le dedicas su gol y a esa gran victoria? A mi familia y para mi compañero del equipo.